Carmen, Ibiza que estarían volando hasta Indonesia, pero Carmen estaría pensando caballero. Mientras tanto en organización bile y bien. ¿Saben dónde está mi correderito? Tenemos a Gray. Doctora Bellum diría, Mutenstein he averiguado la estudiante conocida como Oveja Negra. Partió de París y está camino a Yava, donde tengo ciertos activos. Preocupante, dado el daño causando en nuestro escondite francés. Mi correderito tiene buena racha. Por suerte, uno de nuestros mejores agentes está en la región. Mientras tanto estaré buscando Caliburnex. Vuelta Carmen. Pasaría como la historia original hasta Carmen, se enfrentaría a Tigresa sería vencida por Carmen. Lo intenté Mutenstein, pero esa Carmen Sandiego es un ganguro desbaradizo. Estudió aquí, señor. Crackle. Fallar es perdonarle, pero permitir que lo capturen. Su paso en falso puso en riesgo a toda mi academia. No volveré a pasar Mutenstein, se los aseguro. Claro que no volverás pasa. Tranquilo, esto no dolerá. Doctora Bellum empezaría a borrar los recuerdos. 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 Doctora Bellum empezaría a borrar los recuerdos.